Vamos a presentar a nuestro invitado que va a generar un tributo muy especial en el cierre de Buendía Uruguay. Estamos refiriéndonos a Tabaré Leito. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación además y por generar este tributo a esta destacada cantante, compositora uruguaya, ¿no? Como fue Amalia de la Vega. Así que te pedimos que en esta primera interpretación, bueno, genere ese tributo y después escuchamos de lo tuyo, ¿no? Y hablamos un poco de lo que estarás presentando. ¿Puede ser? Sí, sí, con mucho gusto. Muy bien, adelante entonces, ¿eh? Tengo un revén que apareceró. Tengo un revén que apareceró. Pucha, qué revén, qué hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no hubo un solo pulpero que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería a mi revén que platea. Cuando a una carrera fui, cuando a una carrera fui y a mi talero llevaba. Porque no se me olvidaba, ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiao, nunca me he visto apurao y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte con mi revén que platea. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza, que sí se lo regalaba. Y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna vez caprichosa al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado. Total por esa pavada, por estar enamorada de mi revén que platea. Precioso, precioso el tributo de Tabaré de Aiton Paraz. Amalia de la Vega, bueno, que te vas a estar presentando, Tabaré, ahora el show en La Trastienda. Mañana en La Trastienda, a las 21 horas, voy a estar presentando, vamos a estar presentando un disco Unplugged, que, bueno, como lo dice la palabra, tiene sonido acústico, absolutamente acústico. Es un show plagado de tangos y canciones criollas. Así que, bueno, estamos muy contentos de tocar aquí en Uruguay una vez más. Y las entradas están a la venta en Redut S, Redpagos, tienda inglesa y con tarjeta Brow 2x1, en un formato de mesas y sillas para que todos estemos cómodos. Me dejarás con mi alma entrelazada y partida, esclavizando mi sueño bajo la cuna escondida. Me dejarás verte en el alba, me dejarás entrometer, y cuando nadie ya nos vea, me dejarás por fin yo ser. Voy a dejar que te escapes, y enredes muchas mentiras, hoy dejaré de mirarte, me quedo con tus mordidas. Ya no me importa si es tu razón o la mía, estoy peleando por algo que no da más. Llegó el momento de frenar esta mentira, hace bastante que la estoy pasando más. Con el tiempo tu arrogancia se irá, con tus anhelos de blancura y palidez no puedo más, ya no va más. Esta vez yo, sin dar la vuelta me iré. Con el tiempo tu arrogancia se irá, con tus anhelos de blancura y palidez no puedo más. Ya no va más, ya no va más, esta vez yo, sin dar la vuelta me iré.